El manto de dudas que ella deja finalmente planteado, entonces uno revisa las redes sociales y claro, hay mucha gente que está diciendo, sí, el gobierno está mintiendo con los números, con la cantidad de fallecidos, con la cantidad de personas que sí padecen hoy día el virus. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo manejan ustedes este manto de dudas que lamentablemente en estos hechos queda como instaurado? ¿Qué pasa con eso? Gracias a eso, ha habido una mejora, hay que reconocer en la entrega de datos, pero aún así tenemos problemas, ya que producto de la demora del ISP, de la demora de entrega en los informes y de la entrega diaria de estos datos, aún no sabemos si este delay de 48 a 72 horas que tenemos en el ISP se está interpretando en esto. Todavía tenemos problemas, los alcaldes todavía no saben en sus comunas cuántos contagiados hay en sus comunas y eso se debe a los problemas de entrega que ha tenido el mismo ministerio. Entonces, si usted le suma este problema, que es un problema netamente casi farandulesco, que es de la alcaldesa Barriga con el ministro Bañalich, efectivamente todo esto llega, se suma y en las redes sociales se amplifica el efecto sobre todo esto. Nosotros lo que hemos dicho es que no es que el gobierno está ocultando datos, sino que está teniendo problemas en la entrega, pero si usted le suma este problema a la alcaldesa, obviamente se genera un manto de dudas, el cual no le hace bien a nadie. Doctor, es un buen punto que toca usted porque vuelve a traer a la mesa el tema de los datos y el tema del desfase, y ahí le quiero preguntar cuál es la lectura que tienen ustedes. ¿No será que el principal problema que tiene hoy día el sistema para poder entregar la información tiene que ver con el desfase? El desfase que se genera primero para tener el resultado del PCR, luego el desfase que hay hasta que se corrobora al parecer toda la información y hasta que llega el ministro y hasta que él hace estas vocerías todas las mañanas. ¿Ese desfase que en algunos casos incluso se ha denunciado que llegó hasta una semana para enterarnos de una persona fallecida está jugando en contra de la credibilidad y de la confianza? Sí, o sea, yo creo que efectivamente es un problema. Hay que recordar que todas las personas que han salido a través de redes sociales o los medios de comunicación haciendo proyecciones matemáticas la hacen en base justamente a esos datos. Entonces, si los datos ya no están tan correctos, o los datos no demuestran la real, valga la redundancia, realidad que está aconteciendo con la contagiosidad del virus, por lo tanto las proyecciones matemáticas difícilmente lo van a poder hacer también de forma adecuada. Ahora, si usted le pierde al... Es por lo tanto que nosotros requerimos, y así lo hemos hecho, nos hemos puesto a disposición, nos hemos puesto a servicio al ministerio para mejorar la vigilancia y los datos epidemiológicos para, en el fondo, poder entregarle una mayor certeza a la población. Si todo esto se trata... Exacto. ...a que la población tenga mayor certeza de qué es lo que va a ocurrir y que el sistema de salud esté mejor preparado para afrontarlo. Sí, yo creo que es súper importante el cómo se le comunica a todos los chilenos la verdad de lo que está pasando, con la prontitud, con la prolijidad, con la rigurosidad que corresponde, y lo otro es si los datos que existen sirven para tomar medidas eficientes, que es finalmente lo que nos va a llevar hacia el futuro. Ahora, así como a usted le piden prolijidad y celeridad o diligencia al ministerio de salud respecto de la entrega de datos, ¿qué le dice a los alcaldes, no solo a los alcaldes abarricas, sino que a todos los alcaldes del país, como colegio, ¿cuál es el llamado que se le hace a ellos, doctor? Bueno, este llamado nosotros se lo hicimos en persona a través de nuestra presidenta, la doctora Sitches. La doctora Sitches, en ese momento, cuando nos reunimos con los alcaldes y lo hemos hecho en otras reuniones que hemos tenido por separado, es que nosotros le hemos agradecido tremendamente el aporte que han tenido acá porque ellos han sido los primeros en salir en defensa de sus propios vecinos. Sin embargo, y en ese momento se lo dijimos y se lo hemos vuelto a repetir, es que lo que necesitamos es que los alcaldes tengan acciones organizadas, estructuradas y que vayan bajo el alero de las propias cosas que está haciendo la autoridad, en este caso el Ministerio de Salud. Las acciones que son individuales, las acciones que se salen de las acciones organizadas, como traer fármacos que no están comprobados, como estar anunciando cosas fuera de la autoridad o como estar haciendo acciones que no van en concordancia con las acciones nacionales, la verdad que nosotros no estamos de acuerdo con eso, no lo apoyamos y esperamos que se puedan cuadrar con la autoridad y con las acciones que se están tomando como país. Perfecto, doctor Koyga, manténgase con nosotros, quiero saludar al general de Tiro, Daniel Tapia, ¿cómo está general? Muy bien, muy bien y esperanzado que esto se solucione lo antes posible por el bien de Chile. Exactamente. Lo vivido ayer, general, doctor, fue la verdad que una polémica en vivo, o sea, uno veía la conferencia de prensa del ministro, se metía a las redes sociales a los minutos de la alcaldesa de Maipú y la respuesta estaba ahí, entonces uno iba contrastando las informaciones y de verdad uno le podía hacer un seguimiento muy triste a toda esta situación. La alcaldesa Barriga, era que no, a través de sus redes sociales, mostró el certificado de función. Los quiero invitar a ver este momento para que luego lo debatamos con el secretario general del Colegio Médico. Bueno, lamentablemente, hoy día, mientras yo estaba en el automóvil acompañando a la familia de la vecina fallecida por COVID-19, escucho, como todos los días, el informe del Ministerio de Salud y creo que con todo el respeto que merece la familia y el dolor que está viviendo, con su autorización, tengo que hacer público este documento, documento que lo voy a dejar después de este video, que es el certificado de defunción, con fecha día 27 de marzo, del Hospital de Carabineros. Contarles que cada información que nosotros recibimos, porque tenemos una información georreferencial, es confirmada por cada uno de los pacientes y familias. Primero, hay un protocolo. Cuando sucede un hecho así, se le informa primero a la familia, luego al ministerio y luego al municipio. Decirle que está de más el maltrato, la violencia. Esta alcaldesa y este municipio, al igual que muchos alcaldes que están colaborando, están ayudando, no están cometiendo un delito, están colaborando. En una parte, que está dejada de lado, que es la parte humana, que son las familias. ¿Qué pasa con las familias cuando son diagnosticadas positivas? Bueno, en nuestra comuna, nosotros sabemos cada familia que está diagnosticada y la estamos apoyando. Quiero contarles también que el fallecimiento de esta vecina es muy cercano porque ella era la señora de un funcionario municipal, funcionario de Maipú Seguro, funcionario que se fue el día lunes 16, al igual que todos los funcionarios mayores de 65 años, a sus hogares para que estuviesen protegidos. Creo que la violencia hacia una mujer, la violencia hacia una autoridad, la violencia hacia la familia, la violencia hacia nuestra comuna, del ministro, no corresponde. Yo voy a apuntar este documento, lo voy a dejar público, y creo que no es momento de descalificar a nadie, yo no he descalificado a nadie, y ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué momento, doctor, cuando la alcaldesa de Maipú le responde al ministro Mañalich exhibiendo este certificado en el cual efectivamente el personal de salud del hospital de Carabineros pone como causa de muerte neumonía COVID-19, se están extremando las posiciones, se están incurriendo en situaciones tremendamente delicadas para salvar un punto que a todas luces parece más político que humanitario, o que desde el punto de vista de la contención emocional de esas personas, ¿no, doctor? Sí, bueno, la verdad que son juicios de valor, son juicios de valor que... Es lo que uno ve, o sea, es lo que yo veo ahí. O sea, claro, uno lo ve, pero desde nuestra posición como colegio, yo represento al colegio médico, cuesta poder dar una opinión referente a un juicio de valor de lo que está sucediendo. Ahora, lo que yo sí puedo comentar es que efectivamente, tal como lo dijimos hace casi una semana atrás, esperamos que obviamente haya una vocería y que esa vocería sea de la autoridad y en el fondo sabemos que hay diariamente un reporte donde se están entregando los datos y a pesar de que estos datos sean malos, pero son los datos que tenemos al fin y al cabo y bueno, y hay una mesa social en la cual podremos mejorar. Los alcaldes están representados en esa mesa social y si los alcaldes tienen una queja referente a la entrega de información, bueno, tendría que hacerse en ese entonces y evitar estas peleas digamos que son mediáticas.